Hubo una época en que el cine de acción comandaba sobre cualquier otro género, fue en esa era en donde películas icónicas como Rocky, Contacto Sangriento, Difícil de Matar, entre otras, se llevaban toda la atención de la gente y rompían varios récords en taquilla, además de crear cierto morbo en el público sobre qué pasaría si uno de estos personajes se revelaran e hicieran un enfrentamiento con otro de estos icónicos actores. Pues resulta que algo no muy lejano pasó en dicha época, que hizo estremecer a varios actores de dichas películas. Para nadie es un secreto que en Hollywood los actores hagan ciertas reuniones entre ellos para distraerse y pasar un buen rato con sus mejores colegas, pues en este caso fue Sylvester Stallone quien organizó dicha fiesta en su casa de Miami en el año 97 y claro, como se suponía Stallone invitó a Van Damme al igual que al gran Steven Seagal, y muchas otras estrellas de Hollywood que gozaban de un agradable rato en la fiesta que Stallone había preparado. Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme habían coincidido ya en varias premiaciones y eventos de películas, pero casi nunca cruzaban palabras, ya que parecía que se respetaban, mas no se agradaban el uno al otro. Pero en una entrevista, el actor norteamericano despreció al belga de mala manera, sin embargo, luego de eso Van Damme no declararía nada en contra de Steven y seguiría todo normal entre los dos actores. Volviendo a la fiesta de la casa de verano de Stallone, ese día los dos reconocidos actores no cruzarían palabras, pero de nuevo, Seagal estaba alardeando de su gran habilidad en las artes marciales y comentándole a las personas que supuestamente él había cooperado con la CIA antes de convertirse en actor. Después de varios alardes por parte de Steven, el norteamericano se le ocurrió decir que patiría el culo de Van Damme fácilmente. Por desgracia, esto llegó a los oídos de Van Damme y el belga ya cansado de tanto fanfarroneo lo buscó y lo fue a retar en una pelea uno a uno, pero Seagal se negó y continuó diciendo que no pelearía porque de un solo golpe lo noquearía. Para Jean-Claude, esto no fue suficiente, así que lo invitó al patio de dicha casa a pelear de nuevo, pero otra vez Seagal se negó, pidió disculpas y se fue de la fiesta para que la cosa no pasara a mayores. De igual manera para Van Damme, esto no fue suficiente y de nuevo fue a seguir a Steven hasta un club nocturno y retarlo por una tercera vez a un combate, pero de nuevo Seagal dijo que no y Van Damme no volvió a insistir. Fue el mismo Silverse Stallone quien contó esta historia para la revista FHM, agregando que si él hubiera apostado por alguno de los dos actores, ese sería Van Damme, ya que tenía más fuerza y estaba en mejor forma que Seagal. Cabe recalcar que cuando tuvo lugar este pequeño conflicto, Steven Seagal tenía 46 años, mientras que Jean-Claude Van Damme tan solo rodeaba a los 27 y pesaba 30 kilos más que el norteamericano. Es obvio que si esta pelea hubiese ocurrido, hoy el prestigio del perdedor estaría por los suelos, y claro, también hubiera podido ser una pelea súper entretenida, ya que ambos actores manejaban múltiples disciplinas. ¿Y tú? ¿Quién crees que hubiese ganado? Déjalo abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos, eso me ayudaría bastante. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Suscríbete a este canal para más videos así. Y sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!